A los discípulos lo que quería decir esta parábola y él muy claramente dijo que la semilla es la palabra y que él es el sembrador, o sea, y nosotros, nuestro corazón es la tierra donde esa palabra cae y es necesario que recibamos, entendamos esa palabra porque eso es lo que va a producir resultados de bendición en nuestra vida aunque la palabra es espiritual, produce resultados naturales y materiales y físicos en nuestra vida cuando la creemos, cuando la aceptamos, cuando la hacemos nuestra así que este tiempo que usted está aquí es crucial y es muy importante para cada asunto que usted esté atravesando en su vida esto tiene que ver con sus finanzas, o sea, sus finanzas dependen de la palabra no solamente de que usted salga a trabajar, it's more likely que usted sale a trabajar y aún así al final del mes usted dice lo que estoy haciendo no me da, ok la palabra multiplica tus recursos, la palabra trae sanidad a nuestro cuerpo si tú estás enfermo hay una dolencia, también dependemos de la palabra nuestra felicidad y nuestra paz depende de la palabra, ¿por qué? porque todos los días enfrentamos situaciones que vienen a sembrar en nuestra mente que preocupación, ansiedad, temores y la palabra y saber lo que Dios ha dicho nos da paz y nos da tranquilidad, ahí quedó el iPhone la palabra es importante, así que comparta y esté conmigo en este tiempo porque conocer la palabra, la Biblia dice que el que conoce la verdad y la entiende la verdad te hará qué, te hará libre, entonces si hay una atadura y ataduras son cosas que nos detienen, si hay una atadura económica donde las finanzas no se están moviendo, conoceréis la palabra y la palabra va a soltar financieramente lo que se necesita soltar, si hay algo que físicamente una enfermedad te está deteniendo, conocer lo que Dios ha dicho al respecto va a traer libertad, amén, así que por eso este tiempo, aunque es un corto tiempo trae resultados grandes e importantes en nuestra vida, ok y hemos estado enseñando sobre God's idea, sobre la idea de Dios y el propósito de esta enseñanza es que a la manera que nosotros conocemos el corazón de Dios y la real intención de Dios para nosotros podemos accesar mayores bendiciones a nuestra vida si la imagen de Dios está distorsionada en nuestra mente no vamos a poder adquirir bendiciones de Dios, o sea si tú sigues todavía pensando que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que está pensando y pendiente a tus errores, a tus faltas, a tus tropiezos pues entonces tienes una imagen equivocada de Dios y no vas a poder recibir de Él las cosas buenas que Dios quiere darte, ¿cuántos saben que Dios quiere darnos cosas buenas? Amén y por mucho tiempo hermano hemos tenido esta idea errada que tal vez nos enseñaron o adquirimos nosotros de que Dios muchas veces permite cosas malas en nuestra vida por alguna razón y que Dios a veces permite desgracias y permite cosas o que perdamos o se nos sean quitados cosas con algún propósito, cuando Jesús vino a la tierra Él aclaró este asunto cuando Jesús caminó aquí, Él dijo, wow, 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 wow ¿por qué me están echando a mí los caballos? no lo dijo de esa manera, pero así lo diríamos nosotros hey, hey, no me eches los caballos a mí, no soy yo, that's not me y Jesús clarificó cuál era la intención de Él y la manera de Él operar para con nosotros y en Juan 10.10 dice el ladrón, diga conmigo el ladrón o sea, Jesús estaba diciendo el ladrón, no yo el ladrón solo viene para robar, matar y destruir yo, diga conmigo yo Jesús hablando he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ven, diga conmigo abundancia dígalo otra vez abundancia ¿quién es el que vino a robar, matar y destruir? el ladrón, no Jesús muchas veces nos limitamos de recibir de Jesús, de Dios porque le queremos adjudicar a Él y responsabilizar a Él por lo que se nos ha quitado, robado y destruido y a veces andamos hasta decepcionados con Dios Señor, porque why me, why me, why, why me y Jesús dice it wasn't me el ladrón te ha venido a robar la salud el ladrón ha venido a robar tus finanzas el ladrón ha venido a destruir tu matrimonio el ladrón fue quien causó esta desgracia yo, yo, I'm here all the time tratando de bendecirte para que tengas vida y la tengas en abundancia esa fue la idea de Dios desde la creación y sigue siendo la idea de Dios ahora amén ya ahí a lo mejor la mente de alguno está porque no es lo que se nos ha enseñado muchas veces pero fue lo que Jesús dijo en la versión en inglés amplificada que es una traducción más exacta del original griego dice lo siguiente I came that they may have an enjoy life oh I like that word enjoy life que bueno es cuando podemos disfrutar de algo verdad o sea cuando usted se prepara ese café en la mañana calientito lo cuela a su manera le echa la azuquita usted no quiere que lo molesten y si alguien viene y envale su espacio usted le dice me puede dejar que me tome el café can I enjoy my coffee can I enjoy my coffee o sea porque es bueno enjoy life cuando cuando usted finally you made it to the beach y usted está en la playa y está ahí y pone el eso y si le logra de alguna manera que le pongan una piña colada en la mano oh this is life and it feels good cuando tú sientes que estás disfrutando la vida pues Jesús dijo eso eso no es eso no es del diablo disfrutar la vida no quiere decir oh eso es cosa del diablo que disfruta hay que andar así cabizbajo dolorido eso no es lo que Jesús dijo Jesús dijo I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the fool till it overflows o sea como hijos de Dios todos tenemos derecho a una vida plena hermano a una vida abundante a una vida de salud a una vida de paz a una vida donde tú no tengas que estar barely making it by the end of the month donde tú tengas aún para ayudar y bendecir la vida de otras personas pero hay que saber y entender que este es el corazón de Dios hermano la palabra la Biblia está llena de promesas que reafirman una y otra vez cuál es la idea de Dios respecto a nosotros porque a veces tal vez se levante el pensamiento pero es que pero es que Dios tiene planes que pues que a veces esas calamidades estaban dentro de sus planes bueno vamos a ver lo que Dios dijo en Jeremías 29 11 dice porque yo sé los pensamientos día conmigo pensamientos otras versiones dicen planes día conmigo planes porque yo sé los pensamientos o planes que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz día conmigo de paz y no de mal para daros el fin que esperáis en otras palabras para daros lo que deseáis el corazón de Dios es darte aquellas cosas que tanto anhelas en la vida enfermedad es un bien o es un mal y que dice Dios que sus planes son de que de bien y no de mal tener escasez y no tener suficiente para cubrir los gastos es un bien o es un mal pues entonces no es parte del plan de Dios estar triste es un bien o es un mal es un mal porque lo ha dicho aquí pensamientos de paz y no de mal eso entiende bien el corazón de Dios es que tú estés bien que estés alegre que puedas disfrutar tu vida que puedas disfrutar tus hijos y te vayas para el cielo bien 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 viejito y contento que ya tú digas ya va sácame de aquí ya esta gente ya no quiero verlos más y que tú te puedas despedir de los tuyos y cuando mires atrás tú digas gracias Padre porque me has dado una vida plena hermano y no estoy hablando o sea de un jardín de rosas o tal vez sí porque las rosas tienen espinas la vida tiene espinas la vida tiene situaciones todos las hemos pasado todos cargamos con cicatrices que la vida nos ha causado pero entiende bien o sea las cicatrices que tú cargas hay veces que si alguien pregunta y dice wow esa cicatriz fue causada por una herida mi respuesta yo lo veo de otra manera yo digo no esa cicatriz fue causada por una sanidad porque si hubiera una herida abierta no hubiera una cicatriz si hay una cicatriz es porque ya la herida ha sanado Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas Dios tiene el poder de devolvernos el gozo Dios tiene el poder de restaurar nuestra vida no importa lo que hayamos pasado los errores las cosas que hayamos tenido hermano que padre quiere ver a su hijo sufriendo no one no one y si usted ve los que son así novatos que tienen su primer bebé que los ponen ya como al año en clases de natación no estoy hablando de nadie en particular o sea en general tardan en hacerle el primer recorte porque quieren el pelito del nene largo y todo eso eso es en primerizo o sea eso es en primerizo no hablando de nadie en particular y cuando tú llevas ese primer bebé a ponerle la inyección a ti te duele más la inyección que al nene pero ya después que pasamos de cierta edad ya los papás dicen chauvete pinchate ya mira la escuela te mandó esos pinchazos pero no queremos o sea no queremos ver o sea nuestra criatura sufrir ningún dolor ¿verdad? y entonces queremos verlo bien y yo no sé si usted lo ha notado que todo papá primerizo para ellos su bebé está como cinco años adelantado de lo que se supone el médico dice que mira que se supone el average no es como él o ella dice que está bien adelantado que ese se supone que eso sea a los tres años el mío lo hizo a los cuatro meses escuche bien ok ya no mira a nadie deje a la gente quieta deje a la gente quieta no hagas eso en la iglesia deje a la gente quieta recuerda el ladrón es el que viene a robar matar y destruir hermanos no dios cambiemos esa imagen de dios cambiemos ese pensamiento el salmo 37 4 dice deleítate en el señor y él te concederá que los deseos de tu corazón los deseos de tu corazón hermanos dios nos ama tanto escucha bien que no solamente él quiere darte lo que tú necesitas sino que él quiere darte también las cosas que te gustan dios quiere concederte esas peticiones esos deseos para que para que tú los puedas disfrutar y cuantos saben que necesidad y deseo no es lo mismo son dos cosas diferentes una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es lo que tú deseas cuantos saben que comer es una necesidad verdad y para algunos más todavía se ponen como yo cuando les da hambre comer es una necesidad ahora comer se puede satisfacer con un pedazo de pan y un vaso de agua entonces saben que es así te da hambre si tú tomas un pedazo de pan un vaso de agua tu necesidad es cubierta pero no o sea si te van a dar eso tú dices bueno yo me como el pan pero ponle un bistec de palomilla adentro que se salga por los lados ponle tomate ponle lechuga un poquito de queso suizo papita picada adentro un poquito de mayonesa un poquito de y ponmelo en la tostadora a mi me gusta bien aplastadito a mi me gusta bien aplastadito así que que me quepa que me quepa que me quepa y entonces ese quesito que tienes ahí en la vitrina ponmelo en el platito ponme dos ponme dos y un pastelito de guayaba uno pequeño un pastelito de guayaba ponmelo ahí y entonces agua no veo que tienes allí la máquina de exprimir las naranjas la china como decimos un juguito exprimido así acabadito de hacer con poquito hielo para que no se ague y entonces velame cuando esté terminando prepárame el cortadito Dios nos creó con la capacidad de desear cosas buenas o sea o sea usted no fue al closet hoy de su cuarto y miró así agarró lo que algunos parecieran pero no o sea todos eligieron lo que querían ponerse hoy para la iglesia ok porque nuestros deseos cuentan hermanos así que tenemos que entender hermano que enfermedad escasez dolor o sea no no tenemos que aceptar eso como como parte del plan de Dios no Dios quiere conceder los deseos de nuestro corazón amén proverbios 10 22 dice la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella la bendición lo digo otra vez de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella cuando algo ha venido añadir tristeza a tu casa cuando algo ha venido a tratar de inmiscuirse en tu bendición es el enemigo porque el no respeta boundaries el no respeta límites el se mete en nuestro trabajo se mete en nuestros negocios se mete en nuestra familia se mete en nuestros hijos también en todo lo que pueda inmiscuirse ahí el se mete pero Dios nos dejó claro si a mi bendición viene a incrementar las cosas buenas en tu vida viene a enriquecerte en salud enriquecerte en paz a darte provisión y no añade tristezas o que está diciendo esta es la manera de tu saber que el enemigo se está metiendo o sea bendición de Dios no viene acompañada de tristeza porque porque Dios no puede darte algo que él no tiene en el cielo no hay enfermedad en el cielo no hay tristeza en el cielo no hay escasez como entonces podemos pensar que Dios nos va a dar algo que en el cielo donde él está no existe ahora como podemos mantenernos y la meta escucha bien y ya estamos a mitad del mensaje un mensaje corto la meta es mantenernos constantemente en un curso ascendente verdad nadie quiere ir para atrás ni para coger impulso o sea no queremos retroceder no queremos que este año termine peor que el 14 queremos ir en progreso queremos ir en ascenso ahora la clave o la pregunta es cómo logramos eso a pesar de los ataques porque vamos a recibir ataques a pesar de las situaciones circunstancia porque a veces nos va a tocar entrar en el desierto o en el horno de fuego hermano entienda bien los desiertos no siempre los vamos a poder evitar pero Dios ha prometido estar con nosotros en medio de los desiertos pero entiende bien cada vez que tú entres en un desierto en tu vida es porque te has decidido ir camino hacia lo que Dios te ha prometido porque cuando el que se conforma con lo que ha logrado pues se queda en el status quo en la esclavitud de Egipto pero si tú estás pasando por un tiempo difícil quiere decir que tú has decidido moverte y adquirir mayores bendiciones de Dios y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados ahora ¿cómo mantenernos en una posición de ascenso a pesar de todos esos desiertos a pesar de esas pruebas a pesar de esas situaciones improvistas y tú sabes cuál es la clave que encontré en la palabra hermano yo pensaba encontrar una una respuesta bien elaborada y 20 pasos para no perder el ascenso no hermano y lo que y lo vamos a ver en la palabra sencillamente nos mantenemos en un constante ascenso cuando no dejamos que nada ni nadie apague esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón tan simple como eso dejamos de crecer dejamos de de ascender cuando los deseos que una vez tuvimos para Dios o sueños alguien permitimos que algo o alguien lo robe de nuestro corazón tal vez lo que tú estás ahora atravesando o la temporada que te ha tocado vivir no es la más placentera no es en la que tú puedas decir I'm enjoying life pero mientras esos deseos que tú tienes por cosas mayores permanezcan vivos en tu corazón tú estás en una posición de ascenso y eventualmente tu temporada va a quedar atrás y tú vas a entrar en nuevas áreas de bendición amén pero esos deseos no pueden apagarse porque cuando dejas de desear dejas de soñar hay gente que que ha estado esperando mucho tiempo por una casa y empezaron por 10 cuartos ya van por 2 y medio pastor todos los años le cortamos un cuarto a la casa un baño pues porque no ha sucedido y van menguando sus deseos pastor ya voy por un yangar allí porque yo creía por este pero no o sea ya le dije al señor mira señor como sea sin pelo orejón barrigón como quiera señor just bring it to me o sea y vamos cambiando nuestro estándar porque tal vez los deseos no se han llevado a cabo todavía pero no hermano esos deseos no pueden morir dentro de ti esos deseos tienes que volverlo a alimentar no yo voy a seguir creyendo por eso y si tengo que ir y ver dos o tres casas modelos más y tengo que ir y llegar allí a dealer y decir dame una raya en ese carro y when are you ready to buy I'm ready but I'll let you know I just want a free ride y tú sigues y mantienes esos deseos vivos Dios puede seguir trabajando en el asunto pero cuando los deseos mueren ya entonces Dios no puede seguir haciendo nada al respecto ven es como cuando cuando tú logras finalmente reunir dinero para comprar algo y tú vas de compra tú compras que de acuerdo a tu deseo y en la primera reunión hablábamos de lo particular de las mujeres cuando van a comprar o sea eso es un all day field trip o sea eso hay que ir rack por rack yo que cuando voy a comprar una camisa veo el área las medium les hago así si no encontré nada ya me fui o la encontré ya pero no te la vas a medir ¿para qué? yo soy medium yo soy 34 no, no, no la mujer es diferente eso va poniendo va mirando uno por uno y ya uno acá ya ha visto todo Facebook todos los emails no estoy hablando de nada en particular todas las mujeres o la mayoría son así entonces llega la parte de ir al probador entonces el hombre va con la esposa y se tiene que quedar afuera entonces entonces tú piensas que tu esposa es la que va a salir próxima pero no allá sale aquella tú apretada y entonces tú estás acá entonces te miran raro y este tipo ¿qué hace aquí hace rato? y entonces tú tienes que saber usar el vocabulario o sea bueno me veo bien si te ves bien pero el estilo la tela el punto es ok ya ya enfóquese acá el punto es que vamos a la tienda y compramos de acuerdo nuestros deseos igual manera cuando logramos adquirir la fe la fe hermano lo que hace es que te da acceso a cosas que tú has estado deseando Dios no quiere que tú uses tu fe sencillamente para cubrir unas necesidades si en realidad no te gusta aquello lo cual estás pidiéndole al Señor la fe mira ahí vamos a entrar y quiero darte un ejemplo en Mateo cuando aquella mujer que tenía una hija que era atacada por un demonio pidió ayuda y Jesús dijo que grande tu fe pero en realidad cuando él vio su fe lo que le concedió fue su deseo mira lo que dice Mateo 15 25 28 pero acercándose ella se postró ante él diciendo Señor socórreme y él respondió y dijo no está bien tomar el pan de los tíos y echárselo a los perrillos pero ella dijo sí Señor pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe que te suceda mira lo que Jesús le dice que te suceda como deseas cuando Jesús halló fe Jesús le concedió que su deseo cuando Dios viene haya fe en tu corazón lo que Dios va a conceder es tu deseo eso es importante que nuestro deseo esté donde tiene que estar y que estemos deseando en grande porque si esa mujer hubiese deseado un alivio para su hija eso es todo lo que hubiese recibido un alivio pero por cuanto ella deseaba una liberación completa recibió de acuerdo a su deseo por eso hermanos si tú estás creyendo en la Dios por una provisión económica no creas meramente por aquello que necesitas para pasar el mes desea para pagar la deuda completamente porque conforme a tu deseo será hecho cuando logres adquirir tu fe por eso es que no podemos parar de desear y soñar grandes cosas porque cuando logremos la fe necesaria hermano y nuestra fe es algo que podemos trabajar en ella para que crezca cuando logremos la fe necesaria el milagro completo se va a manifestar conforme a tu deseo y aunque tu fe todavía no esté ahí en el momento todavía en el lugar donde quiere que esté mejor es que tus deseos estén ahí que se adelanten a tu fe el deseo de esta mujer se adelantó a su fe antes de pedir antes de presentarse a Jesús ya su deseo estaba ahí yo quiero una sanidad completa para mi hija cuando logró presentar su fe delante de Jesús Jesús le dijo sea de acuerdo a tu deseo amén estamos bien hasta ahí ahora hermano deseos son una fuerza en nuestro interior que combinada con nuestra fe produce grandes resultados hermano y hay personas que a veces habiendo adquirido una gran fe se conforman con pequeños deseos no se conformen con pequeños deseos hermano desea cosas grandes o sea tú sabes que y a cuantos aquí les gustaría que Dios los usara poderosamente a través de dones del Espíritu como sanidad liberación palabra de fe palabra de ciencia tú sabes que la manera que el apóstol Pablo nos enseña que vamos a ser usados en los dones es deseándolos cuando el apóstol Pablo explica él no dice mira tienes que ayunar 20 días oral 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 y pedir 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 y los dones vendrán no Pablo dijo tienes que anhelarlos desearlos ardientemente y estos vendrán sobre ti está ahí en la palabra hermano primera de corintios 12 31 dice más desea día conmigo desea ardientemente los mejores dones y aunque luego de eso habla del amor en el capítulo 14 verso 1 dice procurar si alcanzar el amor pero también y vuelve y repite desea ardientemente los dones espirituales sobre todo que profeticé o sea tus deseos siempre van a tener una parte muy importante en lo que tú obtienes en la vida si tú no estás deseando nada si tú no estás anhelando nada en la vida pues te tengo noticias nada está sucediendo en tu vida o sea y no puedes dejar que frustraciones del pasado te limiten por creer por bendiciones en tu presente y tu futuro aunque no salió en el pasado tienes que creerle a Dios que va a salir en el presente y en el futuro y por eso hermano hay que y quiero traer un balance porque cuantos saben que no todos los deseos que se levantan a veces en nuestra mente están alineados con Dios o sea y hay que estar claro en eso o sea y es el punto que voy a discutir hoy nuestros deseos son tan poderosos hermano que debemos asegurarnos que estén en línea con los deseos de Dios hay deseos que no son de Dios la palabra le llama los deseos de la carne y que son deseos de la carne son deseos que se levantan de nuestro interior que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida y donde donde batallan estos deseos en nuestra mente o hermano la mentecita que tú tienes aunque aunque no es del tamaño de tu cabeza o sea no empieces ahora a medir tu mente es bien grande o la tuya es bien chiquita no no o sea nuestra mente es algo mucho más y y cuantos saben que que diariamente es una batalla en nuestra mente y algunos y algunos hasta ya no están locos pero usted los ve que hablan solos y todo y que ¿qué dijiste? no 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 estoy pensando en voz alta lo que estás hablando solo tú no estás pensando en voz alta tú estás hablando solo mijo ten cuidado pero pero es porque esa batalla en la mente y una cosa te dice algo otra te dice otra otra te dice haz esto otra te dice una parte de tu mente te anima y entonces otra parte de tu mente trata de ponerte down o hermano a veces a veces es horrible y cuando has estado lidiando con muchos estreses y con muchas cosas durante el día llega el momento donde ya ni tú mismo a veces puedes resistir la batalla que hay dentro de tu mente es el campo de batalla del enemigo es donde el enemigo trabaja ¿por qué? porque porque si porque si si Satanás logra hermano convencerte de algo aquí él va a lograr cambiar tus deseos ella conmigo y el que está al lado tuyo o sea la meta de Satanás es trabajar con tu mente de tal manera que logre cambiar tus deseos dime si es o no que cuando a veces más frustrados estamos y Satanás nos mete pensamientos en la cabeza nos vienen hasta unos deseos bien raros padre sácame de este mundo me deseo ir contigo mira maleta en gold sácame de aquí no quiero saber de esto y y el que se me cruce por el frente lo va a saber deseos extraños se levantan y eso fue lo que él hizo con Adán y Eva y lo que sigue haciendo con nosotros ¿qué fue lo que hizo con Eva? él trabajó con la mente de ella ok Dios dijo esto no pero mira esto es así esto es así y provocó que en ella se levantara un deseo que no había antes de comer el bendito árbol ese ellos tenían todos los árboles ellos tenían todas las frutas ellos tenían todo y ese árbol ni lo ignoraban ese árbol no era una tentación pero cuando logró cambiar su manera de pensar ahora se levantaron unos deseos engañosos le llaman la palabra deseos engañosos vamos a leerlo aquí el verso 6 del capítulo 3 de Génesis cuando la mujer cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era ¿qué? deseable ¿desde cuándo fue el árbol deseable? desde que esta bendita culebra le comió el cerebro desde que vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió también o sea cuando Dios deja y mira aquí la clave cuando no no Dios cuando Satanás logra que dejemos de pensar bíblicamente entonces él logra que pensamientos y deseos extraños se levanten en nuestro interior o sea si Eva se hubiese mantenido pensando y claro ella no tenía una Biblia pero tenía la palabra de Dios la instrucción que Dios le había hablado si ella se hubiese permanecido pensando como Dios le dijo él no hubiese podido sembrar esos deseos y es cuando nosotros dejamos de pensar bíblicamente tenemos que ser gente que en todo lo que hacemos en toda decisión tenemos que pensar ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿que debo estar enojado con este con este hombre con esta mujer? ¿qué dice? o sea y si tú sabes que que la Biblia dice algo entonces mantente en eso porque si no esos pensamientos se van a convertir en deseos engañosos ¿ven? por eso es que nuestra mente tiene que ser alimentada de la palabra siempre hermano tú sabes toda la basura que tú y yo somos expuestos semanalmente quieras o no o sea esto no hay choice tú vas a ir a lidiar con gente que no temen a Dios gente que no respetan a nadie gente que hablan hasta de la madre que los parió gente que se quejan hasta de los zapatos que calzan del carro que guían de la comida que comen de la mujer que tienen de todo se quejan y entonces tú estás ahí escuchando ese garbage si tú no no te alimentas tu mente o sea de la palabra de Dios es solo un tiempo que deseos extraños y confusos se van a levantar en la mente y qué pasa que cuando deseos confusos y pensamientos confusos se levantan decisiones cerradas ocurren entonces no estás tomando decisiones claras y tú piensas por eso que son deseos engañosos Eva nunca pensó que estaba pecando contra Dios ella dijo esta culebra tiene razón este árbol es bueno aquí no hay nada malo y entonces ahí es que viene la caída y entonces viene el lloro y el crujir de dientes cuando te das cuenta que he hecho y donde comenzó todo aquí y fueron confundidos esos esos deseos hermano así que Efesios 4 20 25 escucha lo que dice el apóstol pero vosotros hablando de nosotros habéis aprendido en Cristo de esta manera si en verdad lo oísteis o sea y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según qué los deseos engañosos hermano pecábamos en el pasado caíamos en trampa porque habían deseos engañosos porque porque la palabra de Dios no moraba en nosotros que él estaba diciendo Pablo a la gente mira ustedes no pueden seguir en la misma bobería cayendo en las mismas trampas con los mismos deseos engañosos eso se tiene que quedar atrás porque si no van a seguir sufriendo en la vida cuando en realidad lo que Dios quiere darnos es una vida plena deseo engañoso significa que va a presentarse como algo bueno pero en realidad no lo es hermano toda acción en nuestra vida escucha bien fue impulsada por algún deseo tú sabes que David por un deseo engañoso se metió con la mujer de quien no tenía que meterse se ve bien I'm the king el marido está lejos mándala a buscar y pensó que nadie se enteró aquí no pasó nada y hasta que apareció el profeta y le dijo mi hijo prepárate lo que tú has hecho es terrible porque después mató al marido para colmo o sea y todo empezó como con un deseo engañoso en el verso 23 dice y que seáis renovados en el espíritu de que de vuestra mente nuestra mente tiene que cambiar o sea usted viene aquí a la iglesia usted acepta al señor usted sale pensando lo mismo peso 10 libras menos no a menos que Dios haga un milagro o peso 10 libras más no usted sale físicamente igual a menos que reciba una sanidad física usted sale con su mente igual pero ha comenzado un proceso los deseos van a tratar de levantarse pero ya no podemos pensar igual ahora tenemos que decidir ya yo no puedo seguir con esa mentalidad porque si yo sigo con esa mentalidad voy a cometer los mismos errores que he cometido voy a volver a las mismas cosas o sea si tú sabes que el alcohol en el pasado te hizo daño pues tienes que cambiar la mensualidad no la mentalidad tienes que cambiar la mentalidad porque el día que estés frustrado vas a ir a buscar esa única caneca botellita que no botaste y vas a volver a lo mismo con cualquier área de nuestra vida puede suceder así el que no cambia su mentalidad vuelve a cometer los mismos errores hermanos los deseos son muy poderosos pero pueden trabajar both ways pueden trabajar para tu bendición como tus deseos pueden trabajar para tu destrucción por eso hay que nosotros somos los que decidimos en esa batalla que ocurre en tu mente at the end you have the last call y hermanos at the end y por eso y yo no tengo tiempo un día voy a entrar y voy a hacer una serie completa de lo que es la batalla de la mente y de donde vienen las depresiones la ansiedad las preocupaciones pero at the end hermanos la palabra dice que nosotros tenemos la autoridad de traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y derribar fortalezas que se levantan en nuestra mente el enemigo levanta fortalezas en inglés se llama strongholds que son strongholds pensamientos obsesivos que vienen a afectar tus emociones tus sentimientos tu estado de ánimo hasta tu estima y todo ocurre donde aquí en la mente hermano esto es nuestra guerra recuerda que es espiritual o sea estamos lidiando con demonios con huestes espirituales y que trabajan con nuestra mente con nuestras emociones con nuestros sentimientos para que para atarnos por eso aquí el apóstol decía o sea que que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente ahora y voy terminando como tú sabes distinguir y te doy la estrategia la diferencia entre un deseo alineado con Dios y uno que no es de Dios porque recuerda que siempre y especialmente en el trabajo o si tú eres líder o tú tienes una empresa tenemos que tomar decisiones y aunque tratamos profesionalmente de ser lo más objetivo posible siempre se van a mezclar unos pocos de sentimientos se van a mezclar unas pocas de emociones y es ahí donde tenemos que entender what is the right thing to do what is the right thing to do o sea que es lo que debo hacer correcto yo te voy a dar la clave que la palabra nos da hermano y cuando tu deseo escucha bien está alineado con Dios ese deseo esa inclinación te va a producir completa paz en el corazón cuando tu deseo no está completamente o la dirección en que vas alineada completamente con Dios tú vas a tratar de forzar la paz en tu corazón o sea alguna vez tú te has visto tratando de convencer a alguien de por qué tú tienes que tomar esa decisión o por qué la tomaste cuando en realidad no incluso tú estás completamente convencido ni siquiera tú estás completamente convencido pero como no fue una decisión completamente alineada entonces tratamos de forzar no porque mira te voy a contar mi lado de la historia lo que pasa es que te puedo analizar y tú qué tú estás tratando de hacer convencerte a ti mismo cuando en realidad lo que es de Dios from the beginning is going to produce complete peace in your heart lo que es de Dios no añade qué tristeza junto con ellos o cuando es una decisión o algo en lo cual Dios te va a llevar Él va a poner completa paz en tu corazón y esa es tu mejor señal claro si tú vives completamente desconectado de Dios olvídate de sentir paz lo que sea primero tienes que reconnect pero estamos hablando de creyentes de ustedes o sea hermano y esa es la mejor manera si hay una espinita ustedes saben que cuando hay algo que no estamos completamente seguros hay una espinita then don't then don't do it then don't do it por más razones o cosas que trates de convencerte quédate quieto don't do it or take another direction porque cuando es Dios la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza o sea cuando la bendición de Dios viene o hay una decisión que tú tienes que tomar esa dirección esa sabiduría de Dios viene acompañada de completa paz por más difícil y dura que sea la decisión que tú tengas que tomar porque hay decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar en la vida como por ejemplo cuando yo me mudé para casa era una decisión difícil teníamos que dejar trabajo teníamos que vender casa teníamos que dejar ministerio pero aunque estábamos un poco asustados pues porque somos humanos y las emociones se levantan un cambio grande había una paz en nuestro corazón que decíamos no hay duda o sea es difícil la decisión va a afectar a lo mejor a algunas personas no todo el mundo va a estar de acuerdo pero hay un cambio en mi corazón oh hermano y 10 años ha sido y le digo que fue Dios quien nos trajo esta casa miren donde está usted de aquí adorando al Señor en esta iglesia fue un sueño de Dios una visión de Dios y todo empezó por un deseo de nosotros de levantar una iglesia para el Señor cuando el deseo es de Dios y viene acompañado de esa paz va a traer unos resultados extraordinarios pero cuando tú sabes que esa completa paz no está ahí y aún así te zumba como decimos me zumbé vas a esperar claro recuerda que pues aunque y ahora quiero tranquilizar aquellos que están ahí pero ya yo me zumbé y ya me di cuenta que estaba mal ok tranquilo o sea la palabra dice que cuando humillamos nuestro corazón reconocemos nuestra falta no importa donde hayamos caído por causa aún de nuestros errores Dios nos rescata la misericordia de Dios sí a lo mejor van a haber algunas consecuencias porque todo error trae consecuencias pero Dios nos sigue amando igual Dios nos rescata del hoyo Dios nos limpia nos restaura nos sana y vamos mismo para adelante que aquí no pasó nada borrón y cuenta nueva seguimos trabajando juntos amén ese es el Dios que nosotros decimos pero queremos evitar pasar por esos sufrimientos innecesarios amén basta con los necesarios imagínate también agarrar con los innecesarios ok así que hermano nosotros somos quienes decidimos o sea Gálatas 5 y ya voy a leer mis últimos dos versos para orar 5 16 17 dije digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne van a haber deseos que son contrarios a Dios porque el deseo de la carne o sea los que no son de Dios es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí no piense que es que usted es un mal cristiano o lo que sea y por eso usted tiene estas luchas en su mente no es natural o sea van a haber luchas en la mente dice para que no hagáis lo que quisierais se oponen estos deseos así que hermano en resumen y cierro o sea Dios está listo para concederte los deseos y anhelos de tu corazón no dejemos de anhelar y desear cosas buenas cosas grandes recuerda Dios ha venido para darnos vida vida en abundancia y para que disfrutemos la vida es ok con soñar con completa salud y desear completa salud es ok es bíblico soñar con provisión más que suficiente y ser libre de toda atadura económica es ok con soñar y desear ser feliz y disfrutar de algunas cosas que te agradan y te gustan siempre y cuando esos deseos no sean contrarios a lo que la palabra nos enseña Dios va a concederte de acuerdo a tus deseos cierro en salmo 145 18-19 dice el Señor está cerca de quienes lo invocan de quienes lo invocan de verdad cumple los deseos de quienes le temen cumple lo sabe lo que es eso hermano que si tú amas a Dios crees en Él confías en Él Él va a cumplir Él los va a cumplir no vas a ser tú con tus fuerzas no vas a ser tú con tu dinero no vas a ser tú a tu manera Dios va a hacer que cada uno de tus deseos se cumplan por eso es importante que esos deseos estén ahí vivos engrandecidos alimentados o sea para que cuando llegue el momento esos deseos se cumplan de quienes le temen atiende a su amor y los salva clina tu rostro ahí donde estás